Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 3 de octubre. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde. Y a estas horas, pues tenemos a las bolsas europeas con subidas moderadas, menos al IBEX, que está subiendo muy fuertemente, un 2,13%. Le están subiendo dos sectores muy predominantes en el índice, bancos más 0,86 y utilities más 2,30. El resto de bolsas, pues más moderadas, más 0,77 el DAX o más 0,70% el Stocks 600. El euro no se ha movido mucho, más o menos plano, pero atención a la libra que mejora posiciones. A la libra le ha sentado muy bien el hecho de que se haya confirmado que el gobierno de Reino Unido, pues recula en cuanto a las bajadas de impuestos a las rentas más altas. Es decir, se supone que tendrán que echar menos mano de la deuda para pagar la factura de esta bajada de impuestos. Y eso es lo que está celebrando, pues el mercado en este momento. Y eso ha tranquilizado mucho los ánimos. Es el primer factor alcista del día. La mayor tranquilidad respecto a la crisis de Reino Unido. Los principales beneficiarios de esa tranquilidad, antes, bueno, se ve aquí claramente como ha bajado la versión al riesgo, con el Bitcoin subiendo 1,90, como decía, los principales beneficiados de esa tranquilidad son los bonos. Los bonos estaban muy afectados por todo lo que había pasado en Reino Unido y se ve muy claro con el subidón apoteósico que están teniendo los bonos europeos, fortísimo, de los que se ven pocas veces. El boom sube 239 puntos básicos, pero atención a lo que está subiendo el Bux, que es el bono alemán a 30 años, ganando 610 puntos básicos en una sesión, más 4,16%. Yo no recuerdo haber visto esto en bastante tiempo. Ahí tienen, con todo la super, no sé cómo llamarlo, super sobreventa que tenían los bonos, pues ahí está la gran remontada. Una sobreventa que yo creo que era la capitulación, de la capitulación, o sea, bueno, si se ha capitulado en algún mercado, este es el mercado de bonos. Se ha capitulado y mucho. Los bonos americanos, pues evidentemente contagiadísimos de todo este subidón y así tenemos al bono americano a 10 años subiendo el 1,24 y a los bonos a 30 subiendo 1,85. Vamos a ver. Ahí lo tienen. También el bono americano está intentando formar un suelo, un suelo que se empezó a formar cuando tocó en rentabilidad el 4%. Más o menos ahí es el 4% de rentabilidad. Si había un buen sitio para rebotar, desde luego que era ese 4% de rentabilidad. Está clarísimo. Ahora la rentabilidad ha bajado mucho hasta la zona del 3,62%. Fíjense que mejora más enorme. En el Wall Street, pues aprovechando que los bonos por fin han dado tregua, como dijimos mil veces, Estados Unidos necesitaba calma en los bonos para poder evolucionar al alza. La ya la tiene, de momento, y tenemos al S&P 500 subiendo prácticamente el 2%, el Nasdaq subiendo el 1,64% y el Russell subiendo 2,28%. La principal causa de toda la subida que estamos viendo, no nos montemos películas, es doble. Es la llegada de S&P 500 y bonos a 10 años, los dos a un nivel clave técnico, el bono americano a 10 años al 4 y el S&P 500 a la media de 200 en semanal, de la que hablamos muchísimo en los últimos días. Ahí había además un soporte cuantitativo en la zona 3.520 a 3.584. Si nos vamos al gráfico de semanas, lo podemos ver con total claridad. Llevábamos bastantes días advirtiéndolo para los intradías, primer toque en la media semanal de 200, ahí había bastante dinerillo, bastaba con stop cenido y no ha hecho ninguna falta porque lleva ya pues como casi 100 puntos, no casi, no, 100 puntos de rebote desde los mínimos del día. Una barbaridad auténtica, casi un 3% de rebote. No se monta en películas, las crónicas les van a decir que si los cazadores de gangas, que si los cazafantasmas, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Miren, este es un rebote técnico, ha llegado el S&P 500 a este nivel, ha ayudado ciertamente el que se haya calmado un poco la cosa en Reino Unido y al resto nos montamos todas las películas que queramos. Pero la causa principal de la subida de hoy al 90% es esta. El 80% y le vamos a dar un 20% a lo de Reino Unido nada más. Junto con lo mismo, pero en el 4% de los bonos. Seguimos repasando tablero. El oro sube 1,33% y el petróleo es el segundo gran protagonista del día después de los bonos con una gran ganancia del 4,58% hasta los 83,13% y hace un momento subía al 5,5%. Todo esto se debe a los comentarios de que la OPEP Plus estaría preparando una rebaja de producción de 1 a 1,5 millones de barriles diarios para intentar impedir que los precios sigan bajando. La cesta de materias primas baja 0,39% y en los grandes sectores europeos el único que está a la baja es el muy defensivo de alimentación y bebidas con una caída del 1%. En cambio destacan pues materiales básicos con una ganancia del 2,66% las utilities muy beneficiadas por esta fuerte bajada de rentabilidades más 2,48% o el sector de petróleo y gas que con esta subida del petróleo pues gana 3,08%. También una buena subida para las telecos que ganan 2,6%. Otro factor alcista bueno tengo que rebajar los porcentajes que he dicho esto porque hay otro factor alcista que ha celebrado el mercado por todo lo alto y si no voy a poner otra vez el gráfico del SP500 y vamos a ponerlo en gráfico de 5 minutos en esta ocasión y verán como este factor que voy a citar ahora también ha tenido su parte de culpa en la subida como pueden comprobar a las 4 en punto el SP500 salta de 3631 a 3672 ese salto se produce por el dato de ISM de manufacturas que ha quedado mucho peor de lo esperado porque estaba en 52 52,8% se esperaba 52% pero es que ha bajado a 50,9% vamos que se salva de la contracción por los pelos y además con alguna partida inquietante como la de empleo que está ya poco por encima del 47 es decir destrucción de empleo clara en manufacturas bien es cierto que el empleo de manufacturas es solo un 20% del empleo total pero no deja de ser un dato malo muy malo de los que al mercado le gusta después del dato ya han visto lo que ha hecho el SP500 y los bonos han hecho algo parecido han aumentado fuertemente las ganancias porque estamos en un mercado donde lo malo es bueno teniendo en cuenta que esto le quitará presión a la Reserva Federal es lo que hay además de todas estas cosas que recuerdo datos macroeconómicos malos que son los que le gustan al mercado sobreventa bastante fuerte y arreglar un poco el tema de de Reino Unido y la llegada a soportes que eso es clave lo de la sobreventa lo vamos a ilustrar un poco mejor con este gráfico muy interesante en el que se ven los nuevos mínimos de 12 meses que están apareciendo en el índice de bolsas mundiales desarrolladas como podemos ver el número de mínimos de 12 meses está llegando a un nivel que si sube un poco más es el típico donde suele marcar a medio plazo no a corto plazo pero si a medio plazo los finales de las caídas es una sobreventa en cualquier caso muy importante como el mercado andaba eufórico hoy no hemos hecho caso a cosas que se hubieran pasado en un día tranquilo donde cualquier pequeño detalle cuenta pues nos habría influido muy negativamente como por ejemplo el batacazo que se está dando Credit Suisse que no es precisamente un banco pequeñito Credit Suisse está aquí bueno pues el batacazo rectificó que se estaba dando ahora evidentemente no se lo está dando porque está cayendo está subiendo el 2,30 pero he querido ponerle para que vean que no estoy tonto como abierto y ahora lleva una remontada lleva una remontada desde mínimos del día del 9% del 9% o sea que los primeros cambios respecto al cierre del viernes han llegado a dar un menos 5% en Europa en algunos momentos de la sesión Credit Suisse ha llegado a caer el 11% y mientras sus Credit Default Swaps miren que panorama que tienen realmente muy negativos los Credit Default Swaps son una especie de primas que se pagan una especie de seguro para cubrirse contra la quiebra de una cartera de bonos de Credit Suisse entonces estas primas de seguro o Credit Default Swaps que se pagan por Credit Suisse como pueden ver están muy cerca de sus máximos históricos que se alcanzaron durante la gran crisis financiera del 2008 el banco tiene muchos problemas tiene problemas de credibilidad le han pillado algunos de los últimos escándalos de hedge fund chungos y cosas de estas como por ejemplo el famoso caso de archegos y todo esto lleva tres máximos directivos en un año tres tres CEOs lleva ya y este fin de semana pues el que hay ahora tuvo que enviar una carta intentando tranquilizar los ánimos porque hay quien dice que este es el nuevo Liman bueno pues no lo sé si será o no yo creo que Credit Suisse no tiene el mismo no sé cómo llamarlo la misma implicación que tenía Liman en su momento antes de caer pero desde luego que hay que vigilar porque aquí pasa algo y muy normal no es esto y este es un banco con riesgo sistémico no obstante estos niveles de Credit for Swap no son suficientes para especular como se está poniendo por ahí yo creo que esto es un error de que estos instrumentos estén descontando una quiebra clara de eso nada para que esto esté descontando una quiebra clara como poco como poco tendrían que andar por 500 y eso no sería una quiebra clara estaría ya descontando que vienen curvas y ya por encima de bastante más de 500 desde luego que habría que salir huyendo yo recuerdo el caso del Popular el caso del Popular empezó así no quiero ser pájaro de mal agüero pero empezó así pero el susto no se acercó hasta que esto no reventó bastante más de donde está ahora con estos niveles al Popular le faltaba muchísimo antes de de colapsar o de implosionar entonces a ver no es favorable está claro que algo le pasa a este banco pero no hay que exagerar el momento con estas cifras de credit for swap tampoco es una cosa para salir huyendo ahora precaución hay que vigilar y otro que está dando problemas hoy este sí que no se ha recuperado es Tesla como ven ha abierto con un fuerte va para la baja y se mantiene ahí con una caída de 7% en este momento 7,04 vamos a poner el gráfico diario y ahí lo vemos muy mal ha roto un lateral por la parte baja ahora llega a una zona que tiene soportes cuantitativos pero el valor está muy débil esta caída ha sido motivada por una lectura de entregas de vehículos peor de lo esperado había mucha euforia respecto a la situación de sus entregas de vehículos y sus ventas y estas cifras que se han conocido hoy pues han defraudado en gran manera todas estas previsiones insisto en que hubiera bastado un día normal para que con ese batacazo de Credit Suisse aunque ahora se ha recuperado y el de Tesla hubiera estado dando complicaciones pero hoy estamos como ya hemos analizado previamente en otra tónica como factor favorable destacaríamos la subida de Apple que ha tenido una semana pasada muy muy adversa una semana donde cayó muchísimo y hoy está intentando darse la vuelta con esa especie de envolvente de envolvente alcista que estamos comprobando con una subida del 2,36% no deja de ser este un valor con mucho peso para el mercado y que perjudicó mucho a los índices durante toda la semana pasada bien analizado todo lo más importante del día pues comentar alguna cosa más hemos tenido en Europa también PMI de manufacturas igual que en Estados Unidos y en Europa pues se confirma que estamos en recesión digan lo que digan los políticos y nos cuenten lo que quieran manufacturas ha salido con 48 cuando se esperaba 48,5 no es un buen dato precisamente y sigue confirmando lo que todos sabemos también también hoy Citi ha rebajado sus previsiones de precio objetivo para el SP500 a finales de año de 4200 a 4000 y para el 2023 solo ha dado una previsión de 3900 nada más mientras que el propio Credit Suisse que bastante tiene con sus propios problemas pero bueno hoy ha dado previsión también y la ha bajado de 4300 en el año 2022 a 3850 casi todos los bancos de inversión importantes ya saben que la semana pasada Goldman y JP Morgan pues también hicieron esto Costing de Goldman ha advertido hoy que los hogares particulares en Estados Unidos van a vender 100.000 millones de acciones durante 2023 dice que los particulares ya no van a volver a entrar a la compra como lo hicieron en uno de esos ciclos normales que tienen los particulares que compran mucho y luego están bastante tiempo fuera de la bolsa no sea con razón o sin ella es lo que lo que piensa Goldman también muchas discusiones sobre el rolo de JP Morgan ya saben los coles cortos se han ido a 3853 y los los puts largos se han ido a 3390 todo el rolo se ha ido bastante más abajo de lo esperado lo cual ahí muestra que realmente pues JP Morgan si tiene esa previsión bastante negativa ha cambiado bastante también cuidado con la advertencia de Goldman de que el 24% de los fondos mutuos van a cerrar libros este mes y que por motivos fiscales van a vender bastante para materializar minusvalías China estará toda la semana cerrado por festivo tenemos que estar atentos igualmente a la actualidad geopolítica cada vez se complican más las cosas en la guerra entre Rusia y Ucrania sigue sin tener una afectación clara sobre el mercado pero ahí pueden aparecer cisnes negros y blancos el único blanco sería un alto fuego unilateral que Rusia lo decidiera y animara a Ucrania lo mismo pero bueno nunca se sabe pero cisnes negros a este respecto de la guerra entre Ucrania y Rusia se me ocurren unos cuantos así que más vale que no se activen y que no tengamos iluminación de navidad gratuita del señor Putin sería da mucho miedo da mucho miedo pensar en todas esas posibilidades esperemos que no pero es un tema que hay que vigilar ya no solo por el mercado sino por por todos nosotros que en fin no es un tema muy agradable que digamos y nada más creo que con esto lo tenemos todo en resumen una jornada de muy fuertes subidas en unas bolsas que han aprovechado que el SP500 ha llegado al gran soporte se ha provocado rebote técnico más que esperado era totalmente previsible en ese punto en concreto y bueno pues nos podemos inventar todas las películas que queramos esto ha venido acompañado de un rebote también muy fuerte por parte de los bonos algo que era imprescindible para que rebotaran las bolsas desde que llegó el bono americano a 10 años pues al 4% desde ahí pues ha estado rebotando y esto le ha dado a la calma que necesitaban las bolsas así que jornada redonda con toda la pantalla prácticamente en verde y con muy poquitas cosas en rojo nada más muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención les deseo que pasen una buena tarde y les emplazo mañana sobre las 8 y media para ver cómo está la situación en la apertura europea hasta mañana bueno y recuerden si les gustan estos vídeos suscríbase al canal para recibir las notificaciones en el acto en cuanto se suban a youtube muchas gracias hasta mañana nada